La era de Ricardo Ferretti en Cruz Azul llegó a su fin, tras los malos resultados en el inicio de la apertura 2023 y la eliminación en Alixcob, la directiva decidió darle carpetazo a ese proyecto. Hoy Tuca rompió el silencio y aseguró que se va tranquilo a pesar de los malos resultados que tuvo al mando de la máquina. Pues no muy bueno, no muy bueno pero tranquilo, tranquilo porque yo creo que puse todo de mi parte junto con la gente que me apoyaba, los jugadores también, les agradezco todo el apoyo que me tuvieron en estos meses y naturalmente me voy tranquilo, no me voy amargado, ni rencoroso, ni nada. Reiteró que no está amargado ni rencoroso con nadie. Este fin no me cambió nada porque yo sabía que en este puesto siempre hay esta posibilidad y nunca me dio lo malo, la verdad. Entonces vamos a tener Tuca todavía para rato. Bueno, vamos a descansar de aquí a de siempre. Por otro lado reconoció que le faltaron goles a pesar de tener una gran cantidad de oportunidades. Faltó goles, el deporte se gana con goles, mijo, y nosotros tuvimos un chingo de oportunidades pero no la metimos, mano. Y finalmente el extimonel de Cruz Azul aseguró que no tuvo tiempo de despedirse de los jugadores ya que todo pasó tan rápido. Fue algo repentino, tal vez la forma a lo mejor hubiera sido un poco menos drástica si fuera de una otra forma. Bueno, los jugadores naturalmente terminan el entrenamiento, yo acababa de entrenarlos y se están bañando, se van y yo me tengo que quedar más tiempo planeando las cosas. Y llega, me dan la noticia este Oscar. Entonces muchos de ellos decían, pues qué onda, ¿no? Se acaban de entrenar ahorita y ni pudimos despedirnos, algunos. ¿Entonces? Entonces fue así un poco rara la situación. Generalmente yo creo que hubiera sido esperar un ratito para que los jugadores también tuvieran la oportunidad, o yo tuviera la oportunidad de agradecer el apoyo que tuve durante estos meses de parte de ellos. Yo creo que hubiera sido un poco más agradable para todos.